...que ha sido pisado por grandes figuras, los hippies Renato Torres, el vikingo César Valentino, Coloso Colosetti, Torrel Dixon, el Dr. Wagner, Tinieblas, Mil Máscaras, Fishman y tantas y tantas figuras que han dejado huella en la lucha libre mexicana e internacional. Y obviamente queremos enviar un saludo y una felicitación a un hombre que se ha dedicado a lo largo de tiempo a que permanezca en la memoria a las figuras poblanas en una estupenda entrevista que realizó a una de las figuras surgidas de este estado como lo es la sombra poblana. Enviamos una felicitación, nuestro reconocimiento y el saludo a Hugo Ayub, el portero que con semana tras semana está aquí en la Arena Puebla. Y esta tercera caída que ha iniciado con todas las rudezas y la máscara enviado sobre la primera fila, de esta manera lo ha azotado. Es sangre azteca quien se ha convertido en un energúmeno y así es como impactó sobre la madera de la silla frontal, la máscara. Vaya estrellón que le dio al técnico y arriba, sus compañeros aprovechando el momento para remeter en contra de los otros técnicos. Señora Paliza, la de los rubos enmascarados. Es ya los tres luchadores del bando contrario Bernardo con la máscara desamarrada. Ha explotado la furia de sangre azteca en contra de la máscara sobre todo. A ver si podemos tener próximamente un duelo en mano a mano entre estos dos hombres para que arreglen sus diferencias en una rivalidad que ha subido muchísimo de tono ya en esta tercera caída. Sangre azteca no se ha ido limpio pero tiene el dominio del cuadrilátero y también de sus alrededores. El hijo del fantasma, el maltrecho también. Se encuentra a la expectativa tratando de recuperar energía pero la máscara es el que vive el momento más complicado en lo que va del combate. Al 3x1 y para el valiente hace la misma tónica pero tiene que intervenir el terror chino cuando los tres luchadores del bando contrario están en el encordado y poco a poco cerrando en el espacio. Va puleado, abandonado. El cuadrilátero y el valiente tarde o temprano iba a recibir los castigos sangre azteca. Se va con todo también sobre el hijo del fantasma. El impulso sobre el esquinero y para allá va Vangelis. Con ese lazo al cuello, el dragón rojo en segunda instancia y el que mide para las patadas. ¡Es sangre azteca! Muy cerca de la zona concedada. Peligrosa pero fue en las cingues, en la parte interior de los mudlos donde aplicó su patada el hijo del fantasma frente a Vangelis quien lo pone a disposición de su compañero el dragón rojo. Ambos luchadores lo impulsan ahora hacia las cuerdas para recibirlo de esta manera y con sendas patadas de exponer una rana por parte de sangre azteca quien lo impulsa y se ha estrellado con otras patadas del dragón chino. Viene la intentona de la máscara. Realmente acción infructuosa. Se les ha venido la noche a la tercia de los técnicos. Han neutralizado por completo la estrategia de los técnicos y eso es de muchos riesgos si es que querían conseguir la victoria y se sentían seguros de su desempeño sobre el encordado pero ha resultado mucha pieza sangre azteca y compañía. Así es que se lo proponen podrían definir ya en su favor este combate. Siguen los golpes fuertes al rostro y tratando de arrebatar en algún momento la identidad del adversario y ya poco me parece que le importa a la máscara y a sangre azteca una descalificación. Y es que entre estos dos luchadores han estado los castigos incluso. Han llegado más allá. Se va de largo la máscara y atrapa al dragón rojo y esta puede ser la reacción que estaba buscando. Sangre azteca va pero a meterse a la cueva del lobo. Quebradora del hijo del fantasma. Patadas y expulsan así a Vangelis. El dragón rojo trata de tener el camino, el impulso para el valiente. ¡Sobre la tercera! ¡Mortel al frente! ¡Cayendo sobre Vangelis! ¡Lazo, el hijo del fantasma! ¡Hacia abajo han mandado al dragón rojo! ¡Se prepara para volar entre segunda y tercera! ¡Con ese tope certero sobre el pecho del dragón rojo! Y los dos hombres de la gran rivalidad han quedado en el encordado. ¡Sangre azteca se va de largo con esas patadas que buscaba dar sobre la máscara! ¡N con ese golpe fallido! ¡Sangre azteca hacia la tercera! ¡Va la máscara! ¡Se prepara para volar con la plancha cayendo al centro del encordado! ¡Y parece que lo ha atrapado! ¡Lo tiene listo con la campana! ¡Están terminando con sangre azteca! ¡No va a poder continuar! ¡Qué victoria ha sacado la máscara! ¡Y su tercia en esta lucha! Lograron reponerse y desde luego en el momento preciso aprovechando un resquicio que les dejaron los rudos encaminaron sus esfuerzos hacia esto el triunfo definitivo y la afición feliz de la vida Bernardo Sí, en su sector técnico, sobre todo la porra fresa tiene un motivo importante para celebrar en esta función de la Arena Puebla y resultó indispensable el arrojo del valiente y también del hijo del fantasma para echar hacia atrás a sus adversarios el primero era el valiente mantener quieto a Vangelis era importantísimo por algunos instantes se aventó por encima de la tercera cuerda estupendo el apoyo ya no se podía hacer a un lado el rudo y recibía por completo el mortal del enmascarado en verde y en la velocidad que toma el hijo del fantasma para lanzarse entre segunda y tercera es impresionante le clava la cabeza en el pecho al hijo del fantasma a su víctima que es el dragón rojo ella no iba a regresar el rudo de qué manera sale disparado hacia el pasillo de esa no se iba a levantar el dragón rojo fue un tope contundente certero cual flecha como los que caracterizaban a Roberto González el solitario vendría después este accionar como iba construyendo poco a poco la campana y con ello la rúbrica de su triunfo triunfo técnico en la arena Puebla y creo que para sangre azteca quedará una posible invitación de la máscara para verse en un duelo mano a mano eso en un futuro nosotros vamos a hacer una pausa regresamos con la lucha estelar este es el consejo mundial de lucha libre desde la arena Puebla a través de TBC Deportes TBC Deportes de la lucha y llene tu ded adult